Oye, oye que sabor, y es leal venga Venga, venga a la visita Ya mi corazón llora de dolor y lágrimas Lloro por tu ausencia, extraña tu presencia, no puedo más Vaya tu vacío, está bastante frío porque tú no estás Tu ausencia me demuestra que me hace falta fuerzas para continuar Y si pudiera hoy demostrarte mi cariño en una obra de arte Prefiero que siempre y ahí correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte Lo único que a mí me queda es solo recordarte Y a mi corazón llora de dolor y lágrimas Lloro por tu ausencia, extraña tu presencia, no puedo más Vaya tu vacío, está bastante frío porque tú no estás Tu ausencia me demuestra que me hace falta fuerzas para continuar Y si pudiera hoy demostrarte mi cariño en una obra de arte Prefiero que siempre y ahí correr a abrazarte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte Lo único que a mí me queda es solo recordarte Lo único que a mí me queda es solo recordarte Y si pudiera en una obra de arte Y si pudiera hoy abrazarte, desearía jamás soltarte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.